Es que se me meto pringao, tío, con la gorra Deja de buscar una aquí de arriba, yo tengo que tener el móvil un segundo, ves Tumba la casa mamá Que sí, que sí Hola a todos chavales y... Hola a todos chavales y bienvenidos una vez más al canal de Spursito Soy Spurs y hoy vamos a hacer un, pues, quien pierda canta Una cosa que ya voy haciendo bastante últimamente, pero como tiene visitas, pues repito Vamos a cantar la de... ¿Cuál la de? A quemar ropa, al final, que va Vamos a abrir sobres en esta página, ¿vale? En FIFA Jackpot Como siempre sabéis, la tenéis en la descripción de este vídeo Vamos a abrir yo 30.000 y después mochas, que por cierto tenéis canal en la descripción Va a abrir 30.000 monedas más, 30.000 FIFA Jackpot Points más Cada uno elige lo que abre, es decir, yo igual elijo abrir solo Footies o solo Tots League One o solo Tots BVA Luego él abrirá lo mismo exactamente, 30.000 FIFA Jackpot Points Y el que saque menos Coins va a ser el que va a cantar a quemar ropa, pues a pelo con los lyrics Empiezo yo con lo de los Footies Va 61.000 Coins en el primer sobre, o sea, lamentable ¡Ay, puta mierda! No me ha salido un Toti en mi puta vida, pero bueno Esos son Tots, ¿eh? Son Toti, si sale... Sí, Totsísimo ¡Oh, Nolito, tío! A mí me encanta, ¿no? Vale, va, vamos a centrarnos porque llevo ya 10.000, o sea, llevo ya 10.500 Voy a abrirme este Este es que me tiene que salir un Neymar, tío, para salvarme aquí ¡Oh! ¿Putis cuál es? ¿Cuál sale? ¿Cuál hay? No sé, porque hoy se es un transferente así, tío, pero... ¡Oh! Un Ericsson y un Pialitz ¡Hostia, mare, 120.000! Es bastante Tampoco quedan tantos ya, ¿eh? Voy a abrirme este de VV ahora Godini Mascherani Cuando buscas al cristiano y no... Uno de 3.000 4.500 y me quedo ya con los 30.000 Es tu último, es tu último Neymar, Neymar ¡Hostia, puta, Carvajal y Godini, tío! 1.181.000, voy a apuntármelo porque si no luego... 1.161.500 monedas que me he sacado yo Vamos a ver lo que saca Mochas, Mochiñas Ay, a ver, me voy a abrir primero el de los footies, ¿no? Porque son los nuevos y me va a salir algo bueno Va Voy a tirar por lo de los tots porque me va a salir a mí Neymar Dame Neymar, cristiano, Neymar, cristiano Carvajal y Godini, bien, bien ¿Cómo te salga un Dottie? Verás como te sale un Dottie Un Dottie, un Dottie Chetadete, chetadete Ufff Bueno, también Luis Y Corobian Nah, tío, me voy a por lo de los tots BVA porque ese Neymar me va a salir ahora Dame lo Hostia, tío, sale Godini en todos Vamos a por el de los footies, va Un footie chetadete A ti te tocó Mares Antes sí, a mí Hostia, qué hijo de puta Se la he, chulo Se la he Voy a por el de los Tottie porque ahora sí, un Tottie, ahora sí Ahora sí, ahora sale Ah, qué mierda ¿Cómo que André va 50.500? Me va a salir Neymar Hostia, me da Era imposible que saliera Neymar, eh Hijo de puta, ya está Es que ya está, no habrás más ya Es que es tan guapos, así que 4.500 Y ahora me sale Cristiano, va, el último Pa' ti, pa' que cantes Uff, bueno Eh, has ganado No, yo lo calcularía Pero... Es que al principio Un día en la mañana En la casa escuche voces Y cuando abrí la puerta Me dijo Tú me conoces Mami, tú no digas nada Tenemos hasta las 12 Y si me puso de espalda Y a quemarropa Fue el roce A quemarropa Tú me enciende Me has tocado la auricular y ya no se oye Da igual A quemarropa El sistema prende A quemarropa La situación no te pone incómoda A quemarropa Tú me enciende A quemarropa Vale Espero que os haya molado el vídeo Dadle ahí un buen like A ver si vamos por lo menos a los 3.000 likes Tenéis el canal de mochas en la descripción Así como la página de FIFA Jackpot Y nada Nos vemos en la próxima Chao